Muy bien, hola amigos aquí Bohemio, el día de hoy estamos en el siguiente episodio de Katana Zero Ahora, terminé de subir el juego de Celeste, muy buen juego por cierto Y quiero regresar a jugar estos juegos que dejé a un lado que es Katana Zero y Bloodstained Sale, pero tiene algo de rato que no los juego, entonces este capítulo va a ser probablemente un poquito más corto de lo que los voy a estar haciendo Porque me tengo que volver a acostumbrar a los controles y tal, entonces vamos a ver que tal nos va en el siguiente episodio Porque yo creo que voy a valer quesadilla bien hermoso Ahora, creo que voy a empezar a hacer un pequeño disclaimer, una pequeña advertencia al inicio de los episodios de Katana Zero Porque los diálogos son extremadamente groseros Y aunque por lo general no me gusta hacer o decir groserías en mis videos Me encanta leer los diálogos de todos los videos Entonces, pues este juego tiene lenguaje, eso es así que pueden esperar que yo también lo tenga, ¿sale? Al menos en esta serie Así que vamos a darle en continuar y vamos a quedar a seguirle donde la dejamos Que supongo que es este porque esto va numeradito Ya no me acuerdo ni siquiera tanto de la historia y tal ¿Ya pasé por esto? No estoy 100% seguro ¿Saben qué? Voy a hacer un pequeño corte, voy a ir a revisar si ya hice todo esto Si me voy al final para desbloquear el siguiente episodio Un segundo Muy bien, me parece que sí hicimos todo esto De hecho no estoy 100% seguro porque creo que nunca les había mostrado esta parte Donde seleccionamos los capítulos Pero no me, según yo, no me pondría Hasta esta parte si no hubiera finalizado todas las partes del capítulo Entonces, les ofrecemos unos cuantos consejos para celebrar Halloween este año de forma segura Realmente la televisión, si yo no mal recuerdo, no hice cosas muy interesantes Más allá de, a veces, las matanzas que hacemos con nuestro personaje Beberte de hierbas, ¿por qué no? No acepto las golosinas de nadie que no conozca Abrí la puerta, sí No me recuerdo si es la niña Truco o brato De hecho, sí recuerdo que se había disfrazado de mí Así que esta parte ya la hicimos ¿Te has disfrazado de mí? Sí, sabía que me reconocerías Llevas lo mismo todos los días Feliz Halloween Truco o brato ¿Por qué te has disfrazado de mí? Porque es Halloween y hay que disfrazarse ¿Te gustan mis frases? Está muy conseguido Es chulo No es más que un albornoz Es chulo No tiene que ser chulo Se supone que debe dar miedo Grrr Ahora, dame chuches Truco o trato A ver si tengo algo Está bien Buscar en el armario, sí Ok Has encontrado unos palitos de chocolate Son unos poquis, ¿no? Oh, ala Palitos de chocolate Saluda a Leviathan de mi parte Feliz Halloween Ok Me parece bien De hecho, estoy muy seguro Que esa no fue la conversación Que tuve con ella La última vez que jugué Así que, bueno Al final de cuentas Este juego Dependiendo de lo que vas eligiendo Es como va alterando A veces las conversaciones ¿Quieres dormir? Sí Para irnos al siguiente episodio Oh Observa Comedia El espadachín Descarreado Se despierta De su siesta Narcótica Tragedia Y yo te hemos drogado El té Y ni te has enterado Idiota Jejeje Esforzarse Desfuerzas en vano Corazón errante Este no es el momento De atravesar Ese críptico umbral Aunque no se rige Por el deseo De los hombres Contempla ahora Mi afligido semblante Y presta atención A estas palabras Se pone bien siniestro Eso, ¿no? Sí Escucha Pelele Dos lustrosas máscaras Sobre tu rostro Descansan De oro Y plata De ley En la vida Y la muerte Mandan Como lo hace un rey Ah La máscara de plata Comanda la muerte Con su espada Y su onda Liban en el altar El turbio vino Del hombre Eres un auténtico Asesino, ¿eh? No das tanto Cuando estás tieso Jejeje La máscara dorada Rebosa vida Como un virginal Niña paseando Por el infinito Fractal del tiempo Aún sin mancillar Por el maligno Hechizo De Babilonia Es Una niña Lo que veo No sabía que tuvieras Conciencia Jejeje Psicópata Dos máscaras tienes Pero solo una Puede adornar Tu semblante Oro o plata Vida o muerte Tres granos de arena Aún penden En tu menguante Reloj de arena Delibera sobre tu alma Corazón errante La estoica cosecha Del tiempo Siga a los frutos amargos Dentro de tres días Volveremos a encontrarnos Y tendrás que elegir Vida o muerte Pero recuerda Elijas lo que elijas Nos llevaremos La otra opción Y ahora Largo Jejeje Ok No entendí Nada Pero bueno Jeje ¿Y por qué no debía Tomar el té? A ver Háblame de nuevo De los tipos Enmascarados ¿Cómo he llegado aquí? Los hombres Enmascarados De tu sueño Cuéntame más ¿Se puede saber Qué está pasando? Dos hombres Con máscaras Y batas De laboratorio Aparecieron En mi apartamento Me drogaban No podía moverme ¿Cuándo he llegado aquí? Decían que tenía que elegir Entre la vida y la muerte Tengo dos máscaras Plata y oro ¿Qué me está pasando? Estas voy a contestar Probablemente en la barra roja Si puedo ¿Pero qué? ¿Me estás escuchando? Pedazo de mierda ¿Qué cojones? Los dos tienen Una mecha Bastante corta Despierta 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 De una puta vez What? The freaking hell ¿Qué diablos Está pasando Con este juego? Diablos Me disparó ¿Verdad? Ahí está What? ¿Qué? Oh Dios mío Paladins ¿Eres tú? 28 años En aquella jungla perdida Matar soldados No era tan malo Apenas lo recuerdo Pero quemar aquellas aldeas Ver llorar Aquellos campesinos desnudos Lo sigo viendo Todos los días No es estrés postraumático Es la droga Solo ha pasado una semana Pero parece un año Cada palabra se alarga Los mosquitos Se oyen cada vez más Cuando la droga se acaba El tiempo se detiene Y la selva te atrapa Para siempre Partículas dentro de un reloj De arena menguante Sé lo que viene a continuación Necesito pedirte un favor Quedan 684 días ¿Qué diablos está pasando con este juego? Eh, papá necesita su medicina Ayuda a un viejo veterano Mete a Seis cromañones malnacidos en la guerra Eh, mate Lo siento Solo hace dos días Desde la última vez que probó ¿Cómo es posible? O sea que ellos me dieron la droga Por primera vez La bebida es su razón de ser Y cuando se le acaba Lo que queda es la botella Patético Absolutamente patético Sigamos caminando Intentando no mirarle Por favor Ayúdenme What? Oh Dios Estaba la niña también Y la ventana Esa mirada Mirada perdida No me inspira confianza He incrementado tu dosis Para compensarlo de ayer Ten en cuenta Todo lo que hemos hablado hoy No tengo idea ¿Qué diablos está pasando? Ah, ¿te gusta? Es una piedra curativa tradicional Que me trajo mi hija De Burundi Queda muy bonita De pisa papeles Oh Dios Ya no sé Que es real Y que no Pero tenemos Nuevas Órdenes Para matar Destroy After Reading Ah Tenemos que matar Al Qasim Fundador secreto Y consejero delegado De Neotech Una consultora De logística militar Mantiene estrechos vínculos Con el gobierno De Nueva Meca Y está involucrado En investigación Y desarrollo militar Probablemente poco protegido Pero precaución Ok Pues En este punto Ya no estoy muy seguro De qué diablos debería hacer La última vez Traté de ignorar sus órdenes No salió tan bien Que digamos Pero Escuchando Que tan a cero Ludwig Pulsa Atacar Para empezar A planear Escóndete En la mansión ¿No me tienen que ver? Digo porque Malita sea Recuerdo que este juego es Me ven desde allá arriba Ok Aunque no me vean Ok Supongo que eso es suficiente ¿Con cuál agarraba esto? Ok Ok Bueno se alentaba el tiempo Mi barrita Ya no se regenera Soy Menso Ahí está Pues es mi tiempo ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué no pudiera hacia acá? Ah ¿Tengo que matar a todos? Porque me faltó uno ¿No? ¿Y cómo diablos Se supone que suba acá? No puedo recordar todo esto Debo ser más eficiente Oh Dios Me parece bien Supongo A ver Para allá Ahí está A menos Estos dos ya Quedaron ahí No lo puedo creer Y los niveles Son larguitos Ahí está Me gustaría que vinieras Desgraciado Para que rompa la puerta En toda tu cara Algo así Gracias Creo que se no va a venir Así que Tengo que darles De un solo tiro Este infeliz Me va Ahí está Yo tenía que Que matar a todos No recordé que tenía tiempo De hecho Espera Esto no es como No puede siquiera Algo así Oh Diablos No muevas Ni un músculo O Me muero Oh Dios Tengo que darle Un golpe a él Soy inmenso Ok Al menos salió Decente Quisiera creer Por eso Espera Lanzé algo más Ay no No me dicen De la pistola No puedo atacar Justo después De De pegar Puede ser Esto va a estar complejo Para mí Que no recuerdo bien Ni los malditos controles No ¿Por qué? Ok No 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 Desgraciado Ahí está Ok Tengo algo Ahí para atacar Solo tengo que Ay Dios Pensaba que era Que le iba a hacer daño No 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 Desgraciados Ok Pongo que algo es algo De hecho Esto me hubiera servido Muchísimo más En la parte de abajo Ven compañerito Vamos a morir Desgraciado Si Eso debería valer Pues Yo creo que sí Esperen Esto es lo que había visto En mi sueño Donde me bugue Debo recordar que Dios mío El El rol es muy bueno Vale Ya sea Yo no recuerdo que tenía que hacer con esas cámaras ¿What? ¿Se va hacia otro lado? No puedo entrar aquí así No creo que tenga que pegarle con esto Ok, eso me explotó en la cara así que definitivamente no ¿En serio no hice el roll? Ahí está Ok, desgraciado este No tiene que ver pero es que no tengo nada para crear humo o algo por el estilo Oh, esperen tal vez esto tenga que aventarlo acá Aparentemente sí Dios mío Fuera Pues sí ¿Qué espero que tengo que hacer con eso? Lo acabo de desperdiciar perfectamente Y ahora como diablos paso por aquí ¿Me puedo como matar o salir y entrar otra vez? ¿Qué es lo que hago ahora? Ya no puedo morir así Tengo que reiniciar Ah, bueno Se va a acabar el tiempo, ¿no? Ah, bueno Puedo reiniciar desde las opciones Me parece bien Algo así Dios, este juego No lo puedo creer ¿Y qué diablos? Ok, supongo que eso sirve Y aquí lo mejor es solo aprieta fuerte en la cara Hacer el roll y ok No sabe que le di porque está a oscuras Me parece bien Dios, me vio No puede ser Disparó a la porquería esa Ahí está No le doy tiempo a hacer eso Eso no era lo que tenía que ser Eso sí Desgraciado No puedo creer que no me haya dado Si voy del otro lado Qué diablos Ok No haré muchas preguntas con respecto a eso Oh, Dios Tengo un lanzallamas Ok No diré nada con respecto a eso Ok No puede ser Es que mientras estoy en el aire No puedo Es que mientras estoy en el aire no puedo Es que voy a ver Ven, amiguito Gracias Vamos Vete hacia el otro lado Gracias Gracias Puedo bajar de otro lado Uy, Dios Tengo que alcanzar este No me agrada eso No me agrada eso No me agrada esto para nada Porque si me diría que voy a tener que esquivar su bala Algo así Supongo que no era como debía hacerlo Pero Vale, no había visto que bien que bien ambré Así que le voy a dar a este y a este Y ya me puedo ir Bien Ok Pobre infeliz No, no, la que le espera Dios Ya no, tengo Mucho poder What? Despierta ¿Qué diablos pasó? Despierta de una puta vez Estoy despierto Bien Oh Esperaba más del archifamoso dragón y pensar que te admiraba Bueno Dos últimas palabras Esforzarse Escupirle en la cara Oh Que te den Que te den Que te den a ti también Mr. Kissy Face Córtale la cabeza y mete el cuerpo en el cemento Eso está hecho Cinco Oh B Ok Me morí Bien Despierta Oh Dios Despierta una puta vez otra vez Mi cabeza Tu cabeza ¿Eh? Esperaba más del archifamoso dragón Pensar que te admiraba Bueno Estas últimas palabras Quiero respuestas B No te he hecho mi nombre Igual convendría que le cortases la lengua Je Qué manera de tirar el tiempo a la puta basura Voy a llegar tarde a mi sit Deja que me vaya Seguro que es un cardo No tengo idea que es esto Pero Deja que me vaya Cierra la puta boca Y Adiós Otra vez Je Despierta Ok A ver Mi cabeza Eso no cambia nada aparentemente Ok No llegues tarde a tu cita B Serás cabronazo hijo de perra No has venido a por Cronos Ya vas puesto Lo sabía No tengo idea que es eso Y lo sabía ¿Cuántas veces te he matado? Va puesto de Cronos ¿Te has enterado O estás Teniente A veces El español De España De este juego Me saca mucho de onda Ahora quieres hablar ¿Quieres decirnos Ahora cómo lo Algo Porque lo dijo Muy rápido Habla de una puta vez Ok Está matando A pobre viejita Creo que le ha roto Las costillas Ok Creo que el viejito Ya se murió Estos tipos No hablan Pero tú Lo harás Ya sé De qué palo Vas Mira Tengo una reserva En el segundo distrito Y no pienso Llegar tarde Por un puto Yonki Del Cronos O sea La droga Se llama Cronos Ya bien dicho Dime ya Quién te abastece Para poder acabar Con tu miserable vida Y proseguir Con mi noche ¿Me envía A mi psiquiatra? ¿Qué es el Cronos? Ja 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 Ni siquiera sabes Lo que es el Cronos Vas puesto de Cronos Kiss Face Mira Oh Dios Ja ja No tan rápido ahora Kiss Face Pon al dragón Cerca de Al-Kazim Cuando quememos Todo esto La gente pensará Que andaba buscando Drogas o algo ¿Cómo sigues con vida? Pues muy bien tío De todos modos Probablemente Vayas a volver Y cambiar todo esto Así que Ok Maldita sea Me vino por Cronos Ya voy puesto No faltes a tu cita Vi ¿Pero qué coño? Empieza a hablar ya ¿Quién te envié? ¿Quién te probé? Suéltalo ya Que te den ¿Por qué no? Ja 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 Vale Vale Pero vamos a intentarlo ¿Quién te envía? ¿Llego que mi psiquiatra? Eh ¿Por qué no? Sí Tú lo quiero Kiss Face Mátalo Y deshazte el cadáver de dragón Cuando acabemos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿De verdad ¿De verdad? ¿De verdad pensabas que Llegamos a la misma liga? Jeje Es triste ver como tú me Intentando hacerte perder los estribos Amor para esta mierda Ocúpate tú Mr. Kissy Face Dile al jefe Que Alcacim Estaba muerto Cuando llegamos Jeje 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 Que ya lo tengo que hacer Con este infeliz ¿Satana? Muy bien Je Genial Ahora podemos divertirnos un poco Ok Uy Dios Desgraciado Ah bueno A menos me regresan Hasta que ya tenga mi katana ¿Cuántas veces Tengo que darle al desgraciado? ¿O qué diablos tengo que hacer? Ok Tal vez Ah vale Algo así X Mantener Ok Ok Tengo que pegarle Cuando no tenga su hacha Básicamente Vamos 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 Ahí está Sí Vale Bueno era bastante Porque él lo iba a matar Al desgraciado No has podido localizar El Kronos ¿Verdad? Se negaba a hablar Creo que sabía Quien nos enviaba El jefe no se va a tragar Que Alcacima estuviera muerto Cuando llegamos Me vas a hacer quedar Como el culo Pero si es que no soltaba Prenda Estos inversores No tienen ni idea Sobre Sintetizar Kronos Había que buscar a científicos A lo mejor No deberías volarle Los sesos Pero si es que Tampoco hablaba A veces no sé Lo que hacer contigo En todo caso Tienes un mérito Que hayas podido eliminar Al espadachín Es posible que el jefe Pase por alto Tus tendencias Asesinas por ello Je No ha sido nada Jejeje Sí Claro que sí He visto lo que hizo En el estudio 51 Mató a docenas de hombres Sin esfuerzo Ni sentimiento alguno Estaba listo para luchar Casi antes de que yo llegara No había nada En esa mirada Ni alma Ni remordimientos No le importaba la misión Ni la gente que tuviera que matar Ni siquiera su integridad Sé que a veces Te machaco Pero soy orgullosa De ti El dragón No era un nulo cualquiera Dios Snow ¿Crees que el jefe Querrá recompensarme? Probablemente Hablando del rey de Roma Dios No tan cerca Joder Que cortan Interesante Ok No esperaba eso No esperaba eso Ay Dios No, no, no No puedo Sí, sí puedo Relentar el tiempo aquí Oh Dios Saque mi gober De arriba Y Pegar Diablo No agarre eso Voy a pegarle primero a este Y luego A estos desgraciados Le pegué A la bala Perdón Sí, me pegué Ah, pues Vale Es después de rondas Que revivo En este caso No me esperaba esto Definitivamente Ok, estoy muerto Una vez que pueda Pues algo así Supongo Pasar entre balas Quiero decir Uy, le diría a todos Uy Dios Uy Dios Diría que es relativamente Más sencillo Que las misiones Normales Uy Dios Hacia arriba What Cómo me dio Oh Dios Vale Algo más No Oh Vale Por supuesto Tiene bastante lógica Dios Oh Dios Oh Dios Ok 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 Prupe Que se da que es ¿Cuánto tiempo tengo que aguantar sus tanques sin hacer nada? Dios, eso va a ser asombroso O no sé, ¿verdad? Sí, soy un menso Entonces ya hace rato debía regresarle sus balas Se me hacen muy lentas Solo cuando le está disparando le puedo regresar las balas Increíble Entonces yo se veía que esto había durado demasiado tiempo Otra vez desgraciado Pensaba que iba a morir Vámonos de aquí ¿Eso ya es todo? Porque odio es mío, ¿eh? ¿Cómo aguanta el desgraciado ese? Desde hace mucho Hijo de perra Se acabó, vi En una nochecita me has dado ¿Crees que no había hecho esto antes? He matado a seis nulos ¿Cómo coño crees que conseguí este curro? ¿Crees que tengo un aspecto de mierda ahora? No es más que un arañazo Snow no puede salvarte esta vez ¿Sabes? Nulo me disparó siete putas veces Desde un kilómetro y medio de distancia Cuando vi con él Le retorcié el prescueso como una puta balleta Como una puta balleta ¿Te crees muy duro? Porque eres el dragón Pues yo soy el matadragones Ese no es el dragón Soy yo Uy, Dios No es fácil estar contigo Tengo preguntas Ay, le quito el brazo Esta mañana has fallado a tu cita Supe por qué cuando puse las noticias Hay un helicóptero en llamas en la autopista El caos que has causado es inexcusable Hablaremos mañana Ve directamente a casa Y prepárate para la misión de mañana Ok Bueno amigos, pues creo que es un buen momento Para dejarlo por aquí Sale este episodio Este episodio es todo bien random Bien raro Ya no entiendo nada De quién soy De quién es nadie Y bueno Está muy interesante el juego De cualquier forma Bastante complejo En algunos momentos Pero me estoy volviendo a acostumbrar A los controles Después de solo 4 episodios Y un montón de tiempo De no subir Espero que les haya gustado el video Nos vemos en el siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!